Recibimos abrazos con nuestra gente, con nuestro pueblo, con esa solidaridad en el día de hoy con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es un día histórico, esto nunca se había visto en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida con nuestro pueblo, unida, aquí estamos hoy, juntos, juntos, que estamos preparados para defender a la patria, todos unidos, esa unión cívico-militar que nunca, nunca, nunca la vamos a dejar, porque desde hace 15 años estamos unidos, unidos, nuestro Comandante Supremo nos dejó ese legado y vamos a seguir para siempre y todas las generaciones que vienen detrás de nosotros van a continuar con ese legado que nos dejó nuestro Comandante Eterno. Es importante, Ministra, que conozcamos, que el país conozca ciertamente ¿Cómo avanza la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estas manifestaciones? Hemos visto el llamado que se ha hecho a la paz, sin embargo, ellos están allí uniformados, un pueblo uniformado al frente de una andanada de ofensas. Bueno, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en especial nuestra Guardia Nacional Bolivariana, que es el que está allí, al frente del combate, al frente, porque es el componente que tenemos preparado para esa cooperación en el orden interno. Ellos han aguantado todo tipo de vejámenes. Tenemos 28 personas heridas, heridas con objetos contundentes, con balas, más del 50% es con balas. Y tenemos tres fallecidos. Nosotros nos duele, como nos duele el fallecimiento de todos los venezolanos que hasta el día de hoy han sufrido lo que es la violencia en el país. Nosotros pedimos la paz. Queremos unirnos. El Comandante EF, Nicolás Maduro, ha llamado a esa Conferencia Nacional de Paz, donde ya se han reunido varias mesas, se está dialogando para nosotros mismos arreglar los problemas del país. Nosotros internamente arreglar nuestros problemas. No vamos a permitir que nadie, ningún injerencista, venga a arreglarnos nuestros problemas. Nosotros somos venezolanos todos. Todos queremos la paz. Vamos a luchar para arreglar nuestros problemas internamente. Cese a la violencia. Queremos que esos grupos que todavía quedan, que cesen la violencia. Yo les pido como madre, como abuela, como hija, cese a la violencia. Somos todos venezolanos y queremos la paz para nuestro país. Nuestra Venezuela hermosa se merece la paz. Vamos a unirnos, a trabajar juntos, a dialogar para resolver los problemas que tengamos y vamos a trabajar por la paz todos juntos. Fíjense, estudiosos en esta materia han advertido que hay tres factores que están manifestando. Uno son los delincuentes comunes, otro son los paramilitares que han sido preparados por organizaciones fascistas y otro son los estudiantes que han llamado, le hacen a los estudiantes que desconocen, que están inmersos con esos otros dos factores. Aquí todas las manifestaciones constitucionalmente están permitidas. Yo creo que después de una marcha pacífica entran esos grupos violentos, unos grupos que nunca habíamos visto esa violencia en nuestro país. Para mí que son infiltrados grupos preparados, delincuentes, mercenarios, grupos, no son estudiantes, no son estudiantes, no son gente normal que quiere la paz para Venezuela. Para mí son grupos que prepararon desde hace tiempo para venir en este momento. Pero ya lo estamos agarrando a cada uno, agarrando a sus líderes y poco a poco vamos a erradicar los focos que quedan todavía. Le damos las gracias entonces a la ministra de la Defensa, almirante de Jefe Carmen Meléndez. Nosotros vamos a tratar de continuar conversando con quienes a esta hora ya se encuentran en la tarima principal. Y es que ciertamente hay aquí voceros.